María Ángeles Guerreros es la enlace con la campaña nacional del aborto legal, seguro y gratuito pidiendo que tenga sanción en el presente año. María Ángeles, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. En estos tiempos tan extraños en el funcionamiento del Congreso y teniendo en cuenta que el objetivo de ustedes es fundamentalmente insistir con el proyecto incluso hay una predisposición hecha pública por el propio presidente Alberto Fernández es decir, que ya no tiene ningún sentido penalizar el aborto en la Argentina ¿creen que puede ser factible que este tema se trate? Nosotros lo estamos reclamando desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito porque entendemos que es urgente que se modifique el marco normativo en relación a las interrupciones del embarazo Nosotros hace 15 años estamos organizados en campaña y el año pasado, en mayo, presentamos por octava vez un proyecto de ley de estas características con el objetivo de legalizar el aborto voluntario en Argentina Entendemos que en pandemia las mujeres argentinas siguen abortando y en condiciones de precariedad y en condiciones de inseguridad para su salud y su vida entonces entendemos que sí, que es urgente y por eso sostenemos este reclamo Ayer 28 de septiembre fue el día por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe y en ese contexto fue que definimos una movilización virtual con un pañuelazo al que se sumaron miles de personas en todo el país entonces sin duda este reclamo sigue vigente y bueno, sostenemos con fuerza que es indispensable que el Congreso de una buena vez por todas de esta discusión en 2018 ya se dio la discusión social respecto a la interrupción voluntaria del embarazo y es necesario que ese debate social y político que hubo hace dos años se convierta en ley en 2020 María Ángeles, ¿crees que el tema se ha agravado desde el punto de vista de la salud durante la pandemia en el caso del aborto específicamente? Digo, porque hay gente que tiene temor de ir a los efectores públicos a las clínicas, a los sanatorios, a los hospitales y bueno, recurre muchas veces a métodos realmente que pueden llegar a terminar con la vida de una persona ¿Se ha agravado este tema? Sí, también, sí, por lo que mencionabas por el tema del miedo a asistir al efector y también por el tema del traslado entre una localidad y otra cuando se requiere un efector de mayor complejidad por eso en líneas generales lo que estamos reclamando es que, bueno, se debata este tema para ampliar las posibilidades de acceso a la asistencia sanitaria de las mujeres y personas gestantes que deciden interrumpir un embarazo El ejemplo más concreto creo que lo hemos tenido en los últimos días con esta chiquita de Corrientes de 12 años que llevó a término un embarazo entendiendo que las autoridades sanitarias de Corrientes no adherían al aborto no punible Es una situación, la situación de las niñas que, bueno, que están embarazadas y llevan a términos embarazos es una situación transversal a todas las provincias de Argentina no solamente a Corrientes, Alto, Jujuy quizás allí se visibiliza más porque tienen como, bueno, hay provincias que efectivamente tienen marcos normativos más restrictivos que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe pero sin ir más lejos, acá en Casilda hace pocos días también una niña de 12 años llegó a término de embarazo entonces, bueno, digo, es una situación que creo que también ha empezado a visibilizarse más en los últimos años digo, cuántas, hasta en los medios de comunicación hasta no hace mucho tiempo se titulaba niña de 12 años de alufo, madre, con total naturalidad y, bueno, es gracias a la lucha del movimiento feminista que empezamos a decir, bueno, a ver cómo una niña de 12 años da luz las niñas son niñas, no madres entonces creo que, bueno, que eso es algo que también como sociedad nos vamos dando cuenta y que también hace a esta necesidad de que haya un marco normativo si una niña de 12 años llega a un efector de salud embarazada realmente es cuestionable que se esté pensando si fue abuso, si no fue abuso para que la niña acceda a una práctica que seguramente es mucho menos nociva para su salud que atravesar un parto, por ejemplo y, bueno, sin dudas todo lo que ocurre con ese embarazo y con esa obligación de maternar respecto al proyecto de vida de la niña entonces, me parece que, bueno que son situaciones que van emergiendo que van generando nuevas sensibilidades en la sociedad y que hacen mucho más claro la necesidad de tener una ley un marco normativo más amplio el marco normativo que existe en Argentina el año que viene va a cumplir 100 años entonces me parece que como sociedad nos debemos esa actualización yo mencionaba que en 2018 hubo un fuerte debate social y político y ese debate lo dimos desde las organizaciones en las calles en las casas en las instituciones en las escuelas en los efectores de salud y hoy en día no podemos seguir esperando es urgente que el Congreso recoja ese proceso que ha vivido la sociedad argentina en los últimos años y de una vez por todas legalice la interrupción voluntaria del embarazo bien María Ángeles muchas gracias por estos minutos con nosotros muy amable gracias a ustedes a ustedes Música 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 Música